bitcoin se encuentra entre la gran resistencia de los 40 mil dólares vemos que los derivados de de bitcoin por ejemplo pues los futuros lo que conocemos como los futuros están positivos esto lo que nos está indicando es un posible movimiento alcista sin embargo de verdad hay que tener muchísimo cuidado con sobre apalancar en este momento porque hay mucha presión regulatoria me refiero a que me refiero a que acaba de salir una noticia por parte del congreso de eeuu refiriéndose a bitcoin y a d5 en específico se refieren a d5 pero dentro de las finanzas descentralizadas en realidad se encuentran bitcoin a eso se refiere la primera moneda de finanzas descentralizadas y un poder central fue bitcoin entonces básicamente pueden empezar a atacar fuertemente las criptomonedas vemos por ejemplo lo que pasó en china que marcó algo de 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 censurar las criptomonedas de una manera demasiado agresiva y cuál fue el objetivo el objetivo fue crear su propia criptomoneda y manejar a los ciudadanos como ellos quieren mantener ese poder central ese estado profundo el gran estado que tiene absoluto control sobre los ciudadanos más fuerte que nunca lo vemos en china lo vemos en todos los países que están prohibiendo las criptomonedas y ahora estamos viendo algún tipo de presión por parte de eeuu lo cual no me sorprende pero bueno no esperaba algo un ataque tan fuerte contra las criptomonedas puede ser un momento sensible para poner una posición por toda esta miedo de regulación vemos por ejemplo que vaina se está buscando en el mediano plazo o largo plazo no a corto plazo un nuevo sitio que se adapte más que tengan más conocimientos e influencia de pronto para poner en orden la regulación que muchos países le pide a vainas como exchange eso por un lado muy importante entonces si la barrera de los 49 mil de los 40 mil perdón está bien fuerte pero yo creo que en unas semanas no creo que a corto plazo sea demasiado factible de verdad por por toda esta presión de la regulación si no fuera toda esa presión de la regulación probablemente estaríamos pasando esa barrera muy alto porque los inversores institucionales vemos todo todas esas compras institucionales el apoyo institucional de nuevo ha funcionado vemos que después que pasó esta conferencia de dillon musk el precio de bitcoin lentamente se ha recuperado porque pues no es que él importe tanto en cripto pero a que a qué me refiero él es una figura él es la figura pública de una de las empresas más importantes de eeuu y fue la primera empresa muy importante en comprar bitcoin como reserva de valor luego ya se unió ark investment y otras que tienen pues grayscale trust ellos fueron los primeros que pusieron bitcoin no grayscale dentro de su reserva eso es algo muy diferente entonces si él es muy importante y ya mostró su apodo también que spacex tiene bitcoin fue muy importante y lo dije lo vemos además con y con el precio lo vemos reaccionando en el precio no fue inmediato pero ha sido a mediano plazo y es que las cosas se demoran es una tendencia gradual porque las personas tienen miedo además la semana pasada también pues en las acciones del mercado de valores de eeuu estaba a la baja y fue sorprendente ver este rally en bitcoin porque pues si la nasdaq está funcionando como un es muy parecido al precio el precio bitcoin es muy parecido a nasdaq en ciertas temporalidades en entonces es muy importante también que el precio de las acciones de valores esté subiendo que veamos el mercado subiendo bueno quería hablarles de eso porque si hay que tener un poco tener mesura a la hora de apalancar en este momento es importante que tú preserves tu capital y no entrar de una a muchas posiciones porque vemos este ataque tan grande de parte de los reguladores que puede pues afectar el precio a corto plazo sin embargo mi análisis es fundamental sobre cripto en las criptomonedas es que a largo plazo aunque ellos las ataquen aunque los reguladores el gobierno y la burocracia y el estado profundo y el estado súper poderoso las ataquen siempre va a haber alguien que quiera libertad financiera y siempre va a haber personas que inviertan porque porque por ejemplo las instituciones en en europa ven su balance como bien lo decía elon musk su balance disminuir todos los días por los intereses negativos eso hace que vayan a otros resguardos de valor como es bitcoin y como son las criptomonedas entonces nos vemos en el próximo vídeo no olvides por favor activar esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos cortos largos revisión de proyectos noticias y demás también no olvides que te puedes unir a la conversación en disco con el link en la descripción y además que por sólo 5 dólares al mes vas a tener acceso exclusivo a muchísimo contenido sobre trading finanzas y libertad financiera nos vemos en el próximo vídeo